todos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo es el entorno de un grabador como habíamos conversado en el vídeo anterior de la versión del firmware dvrg 004 ls esta es la versión del firmware que vamos a desarrollar unos vídeos entonces cuál es el entorno si yo hago clic sobre una de las ventanas fíjense en que la ventana que está seleccionada está con un color celeste hay diferentes ventanas para ampliar lo hago doble clic sobre la ventana para regresar al tamaño original le hago doble clic entonces con doble clic significa que yo puedo ampliar el canal y con doble clic regreso si lo hacen muy lento o espaciado no se les va a poder es abrir tiene que ser seguido los doble clic con respecto al entorno en la parte inferior me va a salir el nombre del canal este se puede cambiar se puede personalizar como garaje entrada bodega etcétera la r significa que está grabando que está almacenando información y si yo paso la mano sobre el lente fíjense que aparece un muñequito una persona corriendo eso significa que ha detectado movimiento el parlante como está en rojo significa que está desactivado si yo quisiera escuchar audio y la persona que me instaló me instaló con canal de audio en este canal yo lo hago clic y se me activa el parlante para hacer un zoom para hacer un zoom lo único que voy a tener que hacer es seleccionar un área seleccionó un área con el mouse hago clic con el primer botón y lo arrastró ya tengo el área y fíjense que se pone una lupa cuando yo ingreso al área se pone una lupa y hago clic con el primer botón de esta forma yo ya he podido ampliar estirar hacer un zoom con imagen haciendo doble clic regreso al menú principal para hacer un zoom que es una de las preguntas más comunes que nos hacen como hacen zoom en esta versión de firmware lo único que hago es selecciono el área se me pone una lupa para ampliarlo hago clic con el botón número uno o sea de la izquierda y se me amplía para poder retornar regreso haciendo doble clic y para regresar a las cuatro pantallas algo de esta forma espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial lo era llamemos lo que viene a ser la parte del entorno número uno en el siguiente vídeo vamos a compartir cómo manejar este menú este menú vamos a aprender lo más elemental no se olviden que nosotros instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias